Buen provecho muchachos En qué pena, me gustaría hacer una pequeña oración antes de empezar Ah, sí, 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 una, hágale Señor, hoy te queremos agradecer por los alimentos recibidos Y por permitirnos disfrutar entre amigos Listo También queremos agradecerte por las manos que hicieron posible Que estos alimentos llegaran a nuestra mesa el día de hoy Ahora sí Porque tú, señor, eres el único y perfecto creador de esta maravilla ¡Aleluya! Ahora, levantemos el corazón Los tenemos levantados hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Sí, papi, ya Es justo y re-necesario Padre nuestro, tú que estás En los que aman la verdad Y dijo Dios Tomad y bebed Porque este es mi cuerpo Oremos Perrito no cree que... Se está enfriando Amén Ahora sí, muchachos Que lo disfruten Amén Gracias a Dios A no ser que mi compañero Sebastián Quiera decir unas palabras Claro que sí, de una Señor Ay, vaya a comer Ay, vaya a comer Ay, vaya a comer Así, gracias a todos